Que Dios te bendiga, muy buenos días, gracias por estar otra vez conectados en este servicio en vivo desde aquí, desde el avivamiento de la calle Broadway, desde River Harina para transmitirte otra vez lo que creo Dios ha puesto en mi corazón. Hoy es un día muy especial, han pasado apenas minutitos desde las 11 de la mañana en esta parte de los Estados Unidos de América, de la costa oeste en California y voy a transmitirte lo que creo el Señor ha puesto en mi corazón. Conectados a través de www.river-church.org, también están conectados a través de nuestro Facebook oficial, está toda la gente allí que les es más fácil mirar el servicio en el Facebook porque te avisa que estamos transmitiendo y también nuestro canal de YouTube oficial donde hay otro montón de gente que estaba en lista de espera desde muy temprano. A mí me llena de argenalina, de emoción, de poder ver la gente que ya se pone media hora antes, algunos una hora antes allí en el canal para no perderse ni un minuto de lo que va a ser esta transmisión. Hoy el mensaje se titula Clase Turista. En un ratito, Clase Turista. Cuando el Señor me lo daba, yo decía, como digo, la gran mayoría de los domingos o acaso todos, si el Señor hoy te habla un 10% de lo que hizo conmigo mientras que me lo daba, yo pienso que habremos cumplido el objetivo. Hoy Dios arregló una cita para hablarnos y se llama el mensaje de hoy Clase Turista. En un ratito, nada más. Y yo hoy quiero ir rápido a todo lo que tengo para contarte, que tengo un montón de noticias. Dios nos ha bendecido. Creo que este indudablemente está siendo un año de gran cosecha, no solo para River, sino a todos los sitios donde Dios nos permite ir. Pero la semana pasada yo estaba escribiendo el mensaje Los Otros, que fue lo que transmití de parte del Señor el domingo pasado. Pero el día sábado pasado yo estaba, o sea, no ayer, hace una semana, escribiendo el mensaje Los Otros y de pronto me quería distender un poquito, tenía la vista cansada y voy a las redes sociales, voy a mi propio Facebook, nuestro Facebook oficial, y escribe una señora. Y es raro que yo pueda prestar atención a una dama que escribe de este modo, ¿no es cierto? Esta dama se llama Virgenza Castro, 74 años de edad. Me cuenta que es de nacionalidad nicaragüense, padece de Parkinson. Me dice, Dante, me hicieron una cirugía en el cerebro hace dos semanas, me van a hacer dentro de un par de semanas más. Siempre te he seguido por el canal Telemundo, que es donde teníamos nuestro programa hasta hace relativamente poco. Y dice, si te es posible, yo no voy a River, solamente te miro por televisión, vivo en Los Ángeles. Si te llega a ser posible un jueguito de comedor que te sobre, alguna sillita porque están todas muy rotas. Bueno, tengo todos los muebles a la miseria, pero que sea el juego del comedor, yo estaría bien. Y agrega, ojo, sé que hay gente más necesitada que yo. Así que si consideras que no me merezco esto, lo entiendo perfectamente, porque a veces uno mira su propia necesidad y no ve que hay otra gente que puede necesitar aún más. Me conmovió porque no estaba ni reclamando ni diciendo, pero a mí me van a mandar, pero ¿cómo que no me mandan? Dijo, aunque sea un jueguito de comedor. Entonces le contesto ahí mismo y le digo, dame un número de teléfono y nuestro equipo te va a contactar. Esto fue el sábado pasado, insisto. Inmediatamente al día siguiente, el domingo, ya estaban contactando con la señora. Nuestro equipo llegó ahí y no solo le llevamos obviamente un juego de comedor, le llevamos un montón de muebles, no tenía heladera o nevera, un montón de cosas que van a ver ahora. No se pierdan esto. La señora, no pude conocerla personalmente porque no pude ir por razones que estaba muy ocupado durante esta semana. Pero fue nuestro equipo, fue el equipo de River Lighthouse y entonces bendecimos a esta querida dama, se sorprendió en medio de dos operaciones muy difíciles, una que acaba de salir, otra que va a entrar y nosotros llegamos para decirle, la iglesia siempre está. Lo sorprendente es eso, que ya no se esperaba una contestación tan rápida. Tardé, justo ella escribió y tardé cinco minutos en contestarle y fue de Dios. Esas conexiones divinas, coincidencias odiosidencias. Fíjense lo que pasó esta semana con esta señora que no creía que Dios podía hacer un milagro tan rápido. Mirá. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo le puse al pastor. Pastor, quiero pedirle un favor de que si usted puede ayudarme con un comedor. Que es lo que más me necesita porque la verdad que estaría en aguado. Pero si tú mira que hay otras cosas más importantes que necesitan más que yo, otras personas, se hacen la vida. Porque la verdad que mi corazón está dando toda la gente lo que necesita. No he pasado bien, me he dormido bien de la emoción, porque me he sentido tan tan meravillada que a pesar de que después de esta operación siento que que Dios está conmigo, ¿me entienden? Que Dios está conmigo. Gracias por ver el video. Dios mío bendito. ¡Qué lindo! Cuán muy grande, cosa más bella. Dios mío bendito. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Emocionante. Y la hija le decía, mamá, no, no, no te arrodilles, porque ella no se puede arrodillar. No se puede arrodillar como lo hizo, pero estaba tan conmovida que se tiró ahí a la cama. No podía creerlo. Y qué lindo. Es más bienaventurado dar que recibir. Me encantó conocerte, Virgenza. Te mando un saludo muy especial. Ya nos conoceremos personalmente. Ya habrá tiempo para eso. Pero lo principal es que pudimos bendecirla y también, de alguna forma, nos hicimos eco al proyecto Honra. Y hablando de los proyectos, nosotros hemos decidido, a pesar de todos los que nos llaman y nos dicen, que no sepas tu mano izquierda lo que hace tu derecha, que por qué lo cuentas. Nosotros hemos decidido que esto no es una limosna, que esto es sembrar en grande, creerle a Dios. Y la manera en que la gente siga sembrando, siga dando, por lo menos así está acostumbrada nuestra iglesia local, es con cuentas claras, transparentes. Si yo doy algo de mi propia economía, es obvio que no lo voy a contar. De hecho, lo hago y no lo cuento. Pero cuando se trata de las finanzas que pertenecen a una iglesia, cuando se trata de la ofrenda de nuestras viudas, cuando se trata de la gente que da lo mejor de sí, es la obligación de cualquier líder, de cualquier pastor, tener cuentas claras. Y a esta altura, a los siete meses y algo de pandemia, creo que es la hora de hacer un pequeño balance. Lo hicimos esta semana, nos pusimos a trabajar de todos los sitios que pudimos bendecir. Y quiero que entiendan cuál es nuestro corazón. Quiero que la gente quiera seguir sembrando en River. Quiero que digan, queremos que ustedes sigan siendo ese río que llega a todas partes, porque esta es la manera de mostrar nuestras cuentas. La gente que siembra, la gente que es de nuestra congregación, siempre tuvo los libros de contaduría abiertos. De modo que puede saber dónde va el dinero que invertimos. No es algo que se maneja familiarmente, hay un board, hay una comisión, y no tiene que ver con la familia que se entre, como se dice en algunos países, entre medianoche, gallos y medianoche, se decide lo que hacer. Lo hacemos de manera pública, transparente, como deben ser las fundaciones, las iglesias, los gobiernos, todos los que manejan dinero que no es propio. O sea, que no es dinero de fondos privados. Cuando son fondos públicos de la gente, nosotros tenemos que mostrarlo de manera clara. Y quiero que compartan con nosotros esto, porque esto tiene que ver con ustedes. Miren lo que hemos podido llegar. Quiero que vean esta primera placa que preparamos nosotros, que tiene que ver con los proyectos que hemos llevado adelante. Este es el proyecto Equipando Hogares, que ustedes lo acaban de ver recién. Fueron bendecidas 356 familias con muebles, con insumos básicos y el total invertido. Ahí está. Son números no alastar, sino que son números exactos. 3 millones 567 mil dólares. Llevamos invertidos en River Lighthouse. Porque algunos dicen, bueno, deben ser muebles de descarte, deben ser electrodomésticos que alguien les regala. No, esto es una inversión que decidimos hacer. Esto, me aclaran, no es en siete meses. Esto es en un año y medio, lo que significa River Lighthouse. Proyecto Equipando Hogares. Desde que comenzamos, esa es la cifra invertida y hemos equipado, insisto, 356 familias. Lo siguiente que van a ver ahora es el otro proyecto que también llevamos a cabo. Iglesias, escuelas y oficinas. Todas las semanas, desde hace un año y medio, llegan iglesias del área. Cuando hablo del área, hablo aquí de California. Y mensualmente bendecimos un promedio de 10 iglesias por mes. Iglesias que se llaman camiones enteros de muebles de todo lo que tenemos en River Lighthouse. Y esta es la inversión en un año y medio, 537 mil dólares. Iglesias, escuelas. Hemos amueblado oficinas del condado de Orange y hemos ayudado a que puedan estar un poquito mejor para operar. Y, claro, nosotros no podemos mostrar cuando bendecimos otras iglesias sin el permiso de ellos. Aparte, no es algo ético. Pero sí tenemos el registro de un promedio de 8 a 10 congregaciones por mes que visitan nuestro centro River Lighthouse y se llevan mercadería a discreción. El tercer proyecto tiene que ver con el hambre no espera, que también lo hemos mostrado muchas veces. Hemos repartido, esto sí, en 7 meses, ya no en año y medio, 7 meses que va de la pandemia, 20 mil bolsas de alimentos. El gasto es un acto fallido, es la inversión. Son 680 mil dólares. Uno tiene la costumbre de decir gastamos. No, no se gasta. Cuando se trata de paliar el hambre no es un gasto, es una inversión. 680 mil dólares. Cuentas claras y transparentes, señores. Esto es lo que hacemos. Hemos repartido 20 mil bolsas de alimentos y, obviamente, el costo también es... Especialmente hemos hecho las cuentas para saber exactamente cuánto hemos invertido, porque esto tiene que ver, insisto, con las cuentas claras. El otro proyecto tiene que ver con la inyección financiera que ustedes han venido siguiendo domingo tras domingo. Desde que anunciamos ya van 3 y 4 con el Proyecto Honra que lanzamos hace un par de domingos para bendecir a nuestros ancianos. En 7 meses enviamos a toda América Latina, incluyendo Pakistán, India, Uganda, España e Italia. España e Italia lo hicimos un par de veces. Pakistán, India y Uganda son obras misioneras que sostenemos. Esto es un promedio de 710 mil 300 dólares hasta la fecha. En 7 meses es lo que enviamos, sumado con lo que salió esta semana, que en un ratito les voy a contar. Cuentas claras, como les digo siempre, y transparentes para que la gente sepa qué se hace con el dinero. Y, finalmente, esto es lo que hemos sembrado. No nosotros, ustedes, la iglesia, sembrados en los que menos tienen. Todos los proyectos juntos, 5 millones, parece una locura, una iglesia hispana. 5 millones 494 mil 300 dólares. Este es tu dinero, esta es tu ayuda, esta es tu siembra, esta es tu semilla. Y ahí yo les puse, quise que quede claro, les dije a los diseñadores que coloquen gracias a ese escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. 5 millones 494 mil 300 dólares sembrados en los que menos tienen. Es tu dinero, es tu ayuda, es tu semilla. Lo quiero dejar claro porque esto no tiene que ver con algo que nosotros sembramos. Tú hiciste esto. Si eres parte de River virtualmente, si eres de los que siembra semana a semana, esto es lo que se ha hecho con tu dinero. Hemos enviado desde aquí, desde este pequeño lugar del mundo, más de 5 millones de dólares en total en muebles, en insumos, en los proyectos de las escuelas, de las casas, de los hogares, de los países. Y esto lo hemos hecho porque creemos en dar. Siempre hay gente que le agarra urticaria cuando uno cuenta estas cosas. ¿Y por qué hay que contarlo? Porque somos una fundación. Porque así hasta se maneja un gobierno o deberían manejarse un gobierno con cuentas claras, abiertas para todos los ciudadanos. Porque es el dinero público lo que se maneja. Y las ofrendas, las semillas, los diezmos, dinero de la gente. Entonces no podemos decir, bueno, quién sabe que lo estarán gastando. Estarán comprando nuevas cámaras de televisión. No. Lo que hicimos es enviarlo a la gente que más lo necesita en estos 7 meses. Y esto tiene que ver con tu semilla. Y ahora estamos en el cuarto proyecto de inyección financiera, ¿no? En cuanto a inyección financiera se refiere. Y es el proyecto Honra, señores. Hemos decidido en este último tramo del año honrar a nuestros viejitos, a nuestros abuelos, a nuestra querida edad de oro. Y se van a conmover. No podíamos literalmente retener las lágrimas a la hora de la edición, a la hora de recibir las imágenes. Porque voy a presentarte el proyecto Honra. Los primeros que han llegado es Ecuador. Ya hemos elegido a muchos países. A muchas naciones que le vamos a ir contando, te vamos a ir contando los países que ya fueron elegidos para el proyecto Honra. Les enviamos dinero para que ellos puedan hacer cosas como esta. Y otras muy diferentes. Este es un modelo que vamos a ver ahora. En la población de Calderón, en Ecuador, al norte de Quito. Estamos hablando de la capital del Ecuador, claro. Se encuentra el asentamiento llamado Planadas de San Francisco. Que es una de las zonas de más extrema pobreza del país. Donde nos contaban que el agua llega únicamente dos veces por semana y no posee alcantarillado. Y hasta este lugar llegó el equipo de radicales marcados por Cristo. Ya habíamos trabajado con ellos. ¿Se acuerdan? Los memoriosos saben que ya trabajamos. Liderado por su director Fernando Aguirre, quien nos compartió la historia de Luz María y de María José. Primeramente te voy a mostrar imágenes de Luz María. Una abuelita que la vas a querer adoptar. Nació con una discapacidad auditiva y verbal, pero abrió las puertas de su casa muy humilde, hecha de bloque. Ella llegó a vivir ahí hace tres años, ese asentamiento, buscando un mejor lugar. Comprando con la casa que vivía anteriormente, compró ese lugar. Lo vendió y compró ese lugarcito. Y bueno, esta es mejor entre comillas. Porque la cama no es cama. Son unos bloques con una esponja encima. Van a ver la ropa como la tiene sobre cajas de cartón. Un refrigerador que está siempre vacío. El piso de tierra. No tiene mesa de comedor. Cocinas en ollas despostilladas. Comen platos desgastados. Y para mejorar la vida de María, llegó la gente radicales marcados por Cristo con la ayuda de River. Le llegaron con una cava nueva, mesa, utensillo. Van a ver todos cómo le abastecen el refrigerador. Y bueno, no podían faltar los chocolates, las flores, porque fueron a honrar. Estos voluntarios fueron a honrar. No te quiero contar más. Quiero que disfrutes conmigo esta historia. Mientras nos preparamos, el momento llega el mensaje clase turista. Antes, quiero que disfrutes esta historia conmigo. Te vas a conmover. Mira. Mi nombre es Catalina Pujota, la presidenta del barrio. Les presento a mi vecina, Luz María. Pues es una persona que yo le conozco, que vive aquí ya como unos cinco años. El caso de ella es un poco preocupante, porque como ustedes verán, no es que tenga bastantes cosas, comodidades para vivir. Pero bueno, ella se ha dado los modos posibles por vivir de esta manera. Ella tiene ya 65 años y es una persona de la tercera edad. Tiene problemas de audición, no escucha bien. Entonces, sí, es un poco preocupante poderle comprender y entender el idioma de ella, se puede decir. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Luz María. Luz María. Luz María. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Está medio que va a estar aquí. Por eso, aquí estamos viviendo. Gracias, doña Luz. Le vamos a ayudar para que esté mucho mejor. Le queremos mucho. Queremos ayudarle en todo lo que podamos. Como River Church y como Radicales marcados por Cristo, estamos muy felices y muy alegres y, sobre todo, muy agradecidos con ustedes, nuestra querida Iglesia, por ayudarnos a marcar la diferencia. Personas como ellas se merecen todo, porque ellas los dieron todo. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a colocarles camas, colchones, mesa de comedor. Vamos a poner un mantel hermoso y a llenar esa refrigeradora, no solo de alimentos, sino la casa de amor. Desde acá, desde Ecuador, queremos darles las gracias, simplemente porque somos bendecidos para bendecir. ¡Gracias River! ¡Gracias River! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos daban las garantías de que iba a llegar a la gente. Entonces decidimos que no íbamos a enviar hasta no tener las garantías. Sé que la opinión está dividida. Entonces ahí mismo están escribiendo y van a escribir gente. No, pero yo mando. A mí no hay problema. ¿Por qué no lo triangulan? Bueno, no. Ahora no necesitamos ideas. Lo que queremos es encontrar el testimonio. Venezuela se abrió. No cambió el mapa político de Venezuela, lamentablemente a mi criterio. Pero sí pudimos, por misericordia, por providencia divina, encontrar, dar con la gente. Me han escrito un montón, pero aquí, aquí, manden allá. Ya tenemos la gente. Nada más te estoy comunicando y te voy a mostrar las imágenes pronto, Dios mediante la semana que viene, de lo que va a pasar en Venezuela, que es el único país que nos faltaba. Esto también. Llenaron las redes diciendo, y mi Perú, y Colombia, y Ecuador. Están todos, hasta Cuba, hemos llevado bendición a todos. No tenemos la obligación de hacerlo. Pero Dios nos puso en el corazón de enviar un granito de arena a los países y nos quedaba fuera la querida Venezuela. Pero ya está Venezuela, así que quería compartirte hoy, que es día de buenas noticias. ¡Volvamos al Proyecto Honra! Ya en momentos. En un ratito ya se viene el mensaje, no te lo pierdas. El mensaje se titula, hoy clase turista. En un ratito nada más. Pero ahora, mientras que nos preparamos para clase turista, mientras llamas a papá, mamá y le dices, vale, que va a empezar el mensaje, te vas a conmover con esta otra historia. También de Ecuador. Como te mencioné hace un ratito, tenemos las imágenes ahora de María y José. Son una pareja de afroecuatorianos, 89 y 84 años de edad. ¿Correcto? Sí, 89 y 84 años de edad. La diabetes afectó la visión de María, la hipertensión y la tos. Y han afectado también el caminar de José. No se encuentran bien, no salen de su casa. Y aparte, si saliera, ¿a dónde irían? Si a ese sector no llega el transporte público. Duermen en colchones de más de 15 años de uso. No se pueden voltear más. Están los colchones acabados por ambos lados. La insulina necesita refrigeración. No tienen refrigerador. Guardan el medicamento en la casa de una vecina que sí tiene un refrigerador chiquito. La ropa está apilada en un rincón. No tienen muebles para guardarla. La poca comida que tienen la guardan en costales porque no tienen a la cena. Increíble. Dos viejitos, ¿eh? Y hasta este hogar de María y José llegaron los radicales marcados por Cristo, trabajando mancomunadamente con nosotros. Nosotros enviamos la ayuda y ellos fueron. Chocolates, muebles, comida, medicina. No podía faltar el refrigerador nuevo. Y María caminaba sobre la tierra con zapatos rotos. Pero le llevaron zapatos nuevos. Claro, se lo merece. Y todo esto no hubiese sido posible si no fuera por ellos que se animaron. ¿Qué fueron? Que dijeron, vamos a honrar. Honrar la Edad Dorada. Esto, cuando lo vean, se van a dar cuenta que alegra el corazón de Dios. Y este modelo se puede repetir en toda la región. Miren y conmuevanse con nosotros cuando ya estamos camino a la palabra de Dios. Buenos días, les voy a contar un poquito la historia y la vida de mis papás y de mi familia. Mi papá tiene 89 años. Mi mamá tiene 85. Nosotros somos ocho hermanos. Yo soy una de las últimas de los ocho hermanos que tengo. Ellos tienen bastantes necesidades económicas y también tienen problemas de enfermedad. Ellos ahora ya no trabajan. Mi papá igual ya no trabaja. Se mantienen más o menos del bono y de la ayuda que como hermanos podemos brindarle nada más. El trabajo, le puedo decir que bastante escaso por este problema de la pandemia. No podemos conseguir trabajo. No podemos conseguir trabajo. Entonces, ahí dándole la lucha. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente hoy? No puedo un ratito de experiencia con la pandemia. ¿Cómo se siente hoy? No puedo ver. No puedo ver. Le veo como una sombra. No les veo claro. y ya cumplí los 84 años más que todo esto de la vista no se ha tenido fuerzas yo no tengo fuerza y de verme así es un pecado pedir la muerte pero para que me tenga así inservible sería bueno la muerte doña maría cómo se siente usted este momento que le estamos visitando una alegría un consuelo porque siento que no me siento sola para mí es una alegría sin tener muchas palabras gracias por esta visita gracias por este amor gracias por este consuelo desde ecuador queremos darte las gracias somos radicados por cristo estamos aquí bendecidos para bendecir estamos sacando todas las ollas viejitas mira cómo está todo negro por dentro y dejando las ollas nuevas super chévere gracias por ver el video Doña María, que van a presentar a Los Radicales. Estamos justamente trabajando con River Church para poder apoyarle en el cambio de sus cositas de la casa. Que Dios le pague. Le quiero invitar para que entre a su casita nueva y nos regale una sonrisa de emoción. Es lo único que queremos. ¿Buena? Una sonrisita. Bienvenida. Siga, por favor. Gracias. Esto es solo para conocer a Degal. Cuando don José le invita a comer afuera. Listo. ¿Le gustaron? Lindo. Lindo. Gracias. 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 Gracias por todo. Sin tener palabras. Gracias. Ajá. Ajá. Eso. Siga, siga. Qué lindo. Tus camitas nuevas. Qué lindo. Gracias te doy. Que Diosito los bendiga. Cada paso. Miren, usted me decía que no tenía una réplica, ¿no es cierto? Ajá, no. Vea, vamos a que vea su réplica. Qué lindo. Qué lindura. Tengo a donde guardar las cositas. Ya tiene, está llenito, vea. Sí, vea. Gracias. Y mira este mueble tan lindo. Qué lindo. Qué lindura. Mis cositas estaban solamente aparentando toditas rotas. Qué gracia. Ya le dejamos una nueva. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Damos gracias a ti. A ti. Por tu presencia en este lugar. Por tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Conmovidos. A secarse las lágrimas. Y a saber que podemos ser de bendición. Son historias chiquitas. Historias mínimas. Que capaz que no va a faltar quien diga. Y pero eso hace una diferencia. Para ellos sí. Para ellos una diferencia. Esta noche cuando duerman en colchones de verdad. Cuando puedan refrigerar la insulina. Cuando puedan comer de manera un poquito más digna. Para ellos es la diferencia. Sí. No cambia el mundo. No cambiamos los gobiernos. Pero podemos marcar una pequeña diferencia. Imagínate. Que todos pudiéramos hacer algo así. Imagínate que dijeras. Si en el barrio hay abuelito. No necesito una inyección financiera. Que me manden dólares de Estados Unidos. Yo puedo ir. Ponerle flores. Llevarle chocolates. Regale las plantas. Cortar el pasto. Se puede honrar. Y el honrar a nuestros padres. Porque ellos son nuestros padres. No solo los padres biológicos. Sino los padres significan o tipifican las canas. A quien tenemos que respetar. A la sabiduría. Esa generación que se está yendo en silencio. Si los bendecimos tendremos larga vida. Para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Si alguien me pregunta. ¿Y por qué te va bien? Yo les digo siempre. Porque no me puedo asignar ningún crédito. Todo es misericordia divina. Pero no me muevo de principios como este. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Bendice a las canas. Y eso funciona. La ley de la siembra y la cosecha siempre funciona. Este año cuando comenzó. Te voy a contar esto. Y ya nos preparamos para irnos al mensaje de Dios. Cuando este año comenzó. Teníamos listo para firmar el contrato con el estadio Boca Juniors. De la República Argentina. Y vamos a hacer el superclásico en diciembre de este año. Me hice amigo del vicepresidente de Boca. Don Mario Pergolini. Y teníamos el contrato ahí. Ya. Listo. Arreglamos precio y todo. Y arranca la pandemia. Se declara la pandemia. Y me frustré. Porque decía. Señor no podemos hacer un estadio. No podemos hacer el superclásico. Y por lo visto. A como va Argentina. Entre otros tantos países. Con la reclusión. Con las fases. No creo que podamos apiñar 50 mil gentes. Este diciembre en Boca. Pero Dios me dijo. Este es el año de la cosecha. Yo decía. Señor. Me frustré. ¿Cómo va a ser el año de la cosecha? Si no podemos realizar ni siquiera un superclásico. Y Dios me dijo. Vas a cosechar. Este es el año de la cosecha. La iglesia debe saber que enero, febrero y marzo. Fue lo que dije de aquí. Desde aquí. Cuando todo estaba lleno. Este es el año de la cosecha. Quiero que veas esto que está detrás de mí. Pero que ahora vas a ver en pantalla. Esto es lo que ocurre. En este momento. Esto es lo que ha ocurrido. Mejor dicho. Desde que hemos comenzado la pandemia. Esto son 138 millones de vistas durante. Acá dice durante el 2020. Pero desde que comenzó la pandemia. Desde marzo. Ha habido. Cada vez que transmitimos un mensaje. Hay 60 mil, 65 mil simultáneos. Sumando los tres canales. El canal oficial. YouTube. Y Facebook. Y al final del día llega a un millón de vistas. Casi siempre. Cuando está terminado el domingo. 800 mil, 900 mil. Lunes a la mañana. Nunca baja de un millón de vistas cada servicio en vivo. Hemos sumado esto. Y esto equivale a 138 millones de vistas. No gente. Porque no sabemos cuántos hay por cada dispositivo. Y esto equivale a 39 mil 428 River Arena llenos. Increíble. 39 mil 400. Es como llenar 39 mil 400. Es increíble. Claro. ¿Por qué cuento esto? Porque esto es ser agradecido. Porque lo sagrado no se nos vuelve común. Porque nuestra iglesia. Que no deja de sembrar. Que no deja de ofrendar. Dice. Pastor. Estamos llegando a todo el mundo. Esto es un milagro grandioso. Claro que extrañamos. Extrañamos horrores. Como una familia que no se ve. Nos extrañamos muchísimo. Extrañamos nuestros sugerentes. Nuestros voluntarios. Nuestros maestros de escuela dominical. Nuestro coro. Extrañamos todo. Pero cuando vemos lo que Dios está haciendo. Que este río. Es como el río que vio Ezequiel. Que a medida que se aleja del altar. Se hace más profundo. Y las aguas salutíferas producen sanidad. Y el fruto no cesa a tiempo y fuera de tiempo. Y llegamos a un promedio de casi de 40.000 River Arena. Hasta el momento. Tenemos que decir. Esto es fidelidad divina. Gracias por orar. Gracias por bendecir nuestra salud. Gracias por bendecirnos financieramente. Y por permitirnos ser este río. En un ratito. Cuando termine ahora. Apenas termine el mensaje de hoy. Te invito a que en el horario de las. Quiero decirlo bien. 6 de la tarde de la Argentina. Que vendría a ser las 2 de la tarde. De aquí de California. Puedas disfrutar conmigo el estreno. De este programa. Que hoy se emite. A través de CNN Radio AM 950. Gracias que pudimos firmar un contrato. Con la familia de Turner. Y con obviamente CNN Radio. Y el horario va a ser este domingo. A las 6. 18 horas en Argentina. Y lo pueden ver y escuchar de todo el mundo. A través de CNN Radio.com.ar CNN Radio.com.ar O descargar la aplicación CNN Radio Argentina. La pueden descargar la aplicación CNN Radio Argentina. O verla en CNN Radio.com.ar Escuchar el hoy. No se lo pierdan. Nos metemos en este río. De adoración. Porque el poder del amor del Señor es grandísimo. Y tras la adoración. Ya te transmito lo que Dios me dijo. Que te diga. ¡Aplausos! 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 Yo te quiero ver Cara, cara, cara Bendito eres, aleluya Y conocer así Más de ti En mí Y para mí, Señor Y para mí, Señor Para ser tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Vamos, y la iglesia dice Así Cúmeme Con tu amor Adé Cúmame 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 Con tu amor Cúmame 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 Y me levantaré Como la salirás Por el poder de tu amor Y me levantaré Y me levantaré Como la salirás Por el poder de tu amor Una vez conté en un mensaje que cuando yo estaba creciendo la enfermedad infantil más temida no eran las varicelas no era el sarampión las paperas, el COVID Era un padecimiento más sutil más misterioso De hecho era muy contagioso y le teníamos mucho temor No había vacuna, ni antídoto ni inyección Casi no recuerdo que hubiera tratamiento Y nunca nadie nos explicó lo que te pasaba si contraías esta enfermedad pero su sola mención impartía terror en los corazones de mis amigos y en el mío Y sabíamos que era un destino peor que la muerte Y la única forma de salvarse era colocar a cualquier portador de esta enfermedad en una estricta cuarentena Ni siquiera acercarte a él Y por su parte los portadores se reconocían con facilidad Las niñas eran las máximas portadoras de esta enfermedad Mucho antes que conociéramos el refinado término pediculosis Nosotros le llamamos piojos Así nomás Y sus respectivas hijas liendres que eran los huevitos de las mamás piojas Y todo lo que un portador tenía que hacer era tocarte respirar cerca tuyo o mirarte intensamente y ya estabas infectado Y nadie era lo suficientemente loco como para tocar a alguien con piojos y menos jugar con ese niño o esa niña Y recuerdo que un día una de mis sobrinas trajo los piojos a casa y entonces todos quedamos pelados nos raparon a todos y nos quedamos obviamente en cuarentena porque estar pelado no significaba necesariamente que los piojos se habían ido Parecía que los piojos rebalaban más pero ahí estaban Y por varias semanas vivimos en Villa Piojo Nadie podía salir Fue la primera vez que tuve la sensación de sentirme distinto separado de las clases más elitistas que no tenía el popular bichito acampando en su cuero cabelludo por lo menos no sabíamos que si lo tenían o no Y luego volví a conocer esa sensación de adulto no con los piojos sino cuando comencé a volar por todo el mundo debido al llamado debido al ministerio porque la distinción de clases eso de sentirte distinto está muy marcada en un avión las aerolíneas trabajan mucho para imponer esta distinción los pasajeros de primera clase embarcan primero se les permite entrar por una fila separada que muestra una gloriosa alfombra roja sobre la que el resto de nosotros ni siquiera nos atreveríamos a pisar a menos que viajemos en primera clase o en business que es la categoría de negocios de hombres de negocios se sientan más adelante comen en vajillas de porcelana los de turista con cubiertos de plástico los de adelante les sirven vino gratis si viajas en una gran gran aerolínea no sé Emiratos Árabes a lo mejor hasta te pueden dar vino argentino y las aerolíneas las aerolíneas básicamente tratan de reproducir el tipo de sociedad que se da en la vida desde la escuela primaria una pequeña elite de unos pocos privilegiados para envidia del resto que se queda afuera y las aerolíneas de hecho tienen diversos clubes de miembros premieres ejecutivos de oro de plata premieres de paja no sé si existen a duras penas premier y así descienden hasta llegar a lo que no tiene ningún estatus y sin importar la categoría en que uno se encuentre siempre hay alguien encima mi papá llamaba eso la ley del gallinero él no sabía de premier él no sabía de aviones porque mi papá no se subió nunca a un avión pero sabía la ley del gallinero porque durante mi infancia tuvimos muchas gallinas yo me acuerdo que siempre teníamos gallinas de allí la frase los huevos caseros que es un que es un modismo porque no existen los huevos caseros los huevos siempre son de gallina nadie los fabrica pero bueno los gallineros caseros están construidos de tal manera que tienen dispuestos unos palos horizontales para que las para que las gallinas duerman y las primeras gallinas en irse a dormir toman los mejores lugares que se encuentran en el palo superior y que son los mejores puestos y ya que cuando hacen sus necesidades lanzan los excrementos sobre las que se encuentran en los palos inferiores y por si no lo saben porque alguien dice yo nunca tuve gallina no sé cómo viven qué hacen bueno por si no lo sabes la gallina no se levanta para ir al baño ellas defecan mientras duermen así que las que llegan arriba obviamente hacen lo que tienen que hacer ahí durante toda la noche y las gallinas más perjudicadas son las que llegan últimas a dormir y tienen que conformarse con los palos inferiores que reciben todo lo que viene de arriba cuando hablo de lo que viene de arriba no son precisamente bendiciones y los piojosos al menos durante la temporada que duran los visitantes en nuestras cabezas dormíamos en los palos de abajo o sea que nos quedamos fuera de todo del colegio de jugar no podíamos ni acercarnos a nuestros propios hermanos y en las aerolíneas el objetivo es acumular suficiente puntos para subir al próximo pasar hacer un upgrade y pasar al próximo estatus yo conocí mucha gente de verdad que sacaba vuelos a ninguna parte o sea voy a volar ¿a dónde vas? no sé a dar unas vueltas en el avión voy y vengo para no perder el millaje y no perder el estatus que le daban las millas acumuladas había alguien que me acuerdo que me decía que iba a dar una vuelta casi por todo el mundo porque no quería perder el millaje ¿a dónde vas? no, no, no salgo y doy vuelta porque si no pierdo el estatus y yo también conocí viajeros que se deprimían por haber dejado de ser platinum executive y le quitaban la credencial negra con letras de color oro que encima es pesadita se ve linda y cuando se las quitan sentía que le estaban robando un riñón entonces yo digo cada vez que me acuerdo de las de las clases dentro de los aviones también me retrotrae a los momentos en que yo luchaba con mis piojos porque la sensación es la misma aunque ahora uno es un adulto la sensación de sentirse distinto de no pertenecer al resto y de estar en una cuarentena el imperio romano organizaba a los que vivían en él de la misma manera que las aerolíneas organizan a sus clientes primera clase business y clase turista y la sociedad romana se dividía dicho a grandes rasgos en primera clase yo una vez lo conté acá en uno de los mensajes durante la pandemia primera clase en la sociedad romana tal vez era el 2% de la población y la clase turista aquello que yo llamaba la chusma era el resto y la chusma servía para un propósito importante que era destacar a los que estaban en los palos más altos del gallinero por encima del resto de la gallina y en Roma los que más altos volaban eran los 600 senadores que gobernaban bajo el César esos eran los romanos que volaban en la primera clase caminaban sobre la alfombra roja y comían en en vajillas de verdad no de plástico y cada uno de esos aspiraba a alcanzar una serie de honores dentro de su propia clase a eso se le llamaba cursus honorum o sea carrera por los honores y correr esa carrera definía la vida ganar era heroico debajo de estos romanos de élite se hallaba otro que eran otros que eran el 98% de las personas que viajaban en clase turista y estos eran los dos nadie estos eran los los piojosos para aquellos eran aquellos cuya grandeza estaba fuera del alcance pero los piojosos también tenían su propio conjunto de categorías de estatus algunos de esos dos nadie eran ciudadanos del imperio lo que significaba que disfrutaban de ciertas protecciones y derechos legales otros eran libertos que no tenían los derechos de los ciudadanos pero que gozaban la libertad personal ya era algo más que los esclavos y en lo más bajo de la jerarquía se encontraban los esclavos justamente y las condiciones de los esclavos variaban ampliamente ya que no gozaban de ningún derecho vivían a merced del jefe de la casa a la cual servían o sea según el amo que les tocaba es como la calidad de vida que iban a tener y hoy en día uno ve las aerolíneas que usan el tamaño del asiento las alfombras rojas el tipo de vajilla el orden de ingreso todo eso es para reforzar el estatus para que el que pagó a veces el doble el triple el cuádruple de lo que cuesta clase turista sienta que ha invertido bien en Roma todo aspecto de la vida se usaba para reflejar la búsqueda del honor del estatus la ropa era un símbolo del estatus literalmente si uno no era esclavo podía usar lo que se llamaba una capucha de liberto esa capucha de liberto de ser un hombre libre una mujer libre demostraba que por lo menos no estabas en el peldaño más bajo que por lo menos no eras esclavo que no estabas en el palo más bajo del gallinero al ciudadano varón cuando cumplía 14 años se le permitía llevar la toga virilis yo estaba leyendo sobre esto me pareció algo extraordinario porque digo literalmente fuera de lo ordinario la toga virilis era el vestido de la adultez que era una prenda de vestir súper incómoda peor que una faja femenina imagino porque dejaba que se colara el viento en invierno era pegajosa en verano obligaba a tener una mano debajo cubierta hay una mano que era inservible pero la tenías que tener debajo de la toga era difícil de acomodar los ricos tenían hasta esclavos especialmente entrenados para ayudarse a ponerle a ponerse la toga virilis pero qué valor tenía la proclamación del estatus viste esa gente que está súper incómoda con la ropa o las damas que están con unos tacos así que parece que se van a caer fajadas hasta acá pero dicen no pero así me veo bien y no puedo ni respirar bueno algo similar pasaba en los tiempos de Roma un senador podía llevar una suerte de bufanda púrpura sobre su toga no era una bufanda pero para que se entienda porque el color púrpura se asociaba con la nobleza si no era senador no llevabas ese galón pero se te permitía ponerte tanto una toga costosa como capaz que anillos de oro si es posible uno en cada dedo durante esos días Santiago el hermano de Jesús escribe y le advierte a los creyentes que no muestran favor a un visitante con anillos de oro y ropa elegante por encima de alguien mal vestido porque era muy muy usual eso de usar anillos de oro hacerse ver con la ropa además la elite jamás realizaba trabajos manual no trabajos manuales yo leía que Cicerón escribió vulgares son los medios de ganarse la vida de todos los obreros contratados a los que les pagamos por un mero trabajo manual porque la condición legal y la condición laboral reflejaba el estatus social trabajos manuales la elite no hacía ser un carpintero como Jesús era algo muy bajo ni siquiera había carpinteros especializados lo que hoy se llama evanistas y las leyes también había una ley para el más honorable y otra ley para el más humilde cualquier parecido con nuestros países de América Latina es mera coincidencia pero había una ley para el rico y otra para el pobre yo me acuerdo cuando se decía los ricos nunca van a la cárcel los que van a la cárcel son los lagones de gallinas bueno algo parecido pasaba en Roma un ciudadano romano no podía nunca ser crucificado no importa lo que hiciera los otros medios de ejecución como ser decapitados quemados vivos eran igualmente sádicos pero no eran vergonzosos como la crucifixión porque la crucifixión se reservaba en particular para los esclavos se le conocía como el castigo de los esclavos o sea que si se crucificaban era porque eras esclavo si hacías lo mismo que el que está crucificado pero no eras esclavo no ibas a la cruz era otro método de ejecución a los esclavos se los crucificaba completamente desnudos la imagen que nosotros tenemos de Jesús por una cuestión lógica en estatuas en cualquier tipo de imagen dibujos pintura tapan las partes pudendas pero es muy probable en el 99% que Jesús haya sido crucificado desnudo porque así se hacía con los esclavos no se le cuidaba su pudor así que imagínate que cuando el apóstol Pablo encabeza una carta dirigida a los pobladores de Roma y se describe a sí mismo no como un ciudadano romano del imperio que lo era ni como alguien que vistiera togas ni alguien que usara anillos sino como esclavo de Jesucristo ahí escribe esclavo de Jesucristo estaba diciendo estaba cometiendo un suicidio social eso sí que es un sincericidio porque nadie hablaba de esa manera el que era esclavo lo ocultaba y decir soy esclavo de Jesucristo era como decir soy esclavo de un esclavo esta carrera por el honor fue el trasfondo sobre el cual se inscribieron las palabras de Pablo a la iglesia de Corinto que le dice nosotros le dijo nosotros no no predicamos él estaba diciendo no predicamos esos dioses que todo el mundo conocía de entonces de los griegos del Olimpo no nosotros predicamos a un Cristo crucificado y este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles y Pablo no escogió las palabras este al azar a ver qué palabra pongo no él actuó con una precisión quirúrgica el antiguo testamento dice cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios hay una versión que dice el que cuelga del madero es porque es maldecido por Dios los judíos sabían que alguien que era crucificado estaba bajo la maldición de Dios y que ahora aparezca un grupo que dijera servimos a un esclavo crucificado llamado Jesús somos esclavos de un esclavo era incomprensible y Pablo lo decía con toda precisión adrede porque en ese entonces una persona rica un magnate capaz que regalaba ciertas posesiones para mostrar que era rico pero había condiciones se esperaba que el que recibiera algo tenía que hacer lo mismo similar en reciprocidad si uno lee la historia de esos tiempos uno se da cuenta que muchos ricos por fanfarronear deliberadamente arruinaban a alguien invitándole a un banquete y le daban un regalo tan costoso que el que era invitado quedaba en bancarrota tratando de devolver la gentileza tenía que vender todo para devolver la gentileza porque si te regalaban una hacienda tenías que devolver una hacienda más grande no podías regalar un relojito marca traído de allá de la frontera de cualquier marca entonces la humildad no era una cualidad que se admirara yo quiero que me sigas porque acá es cuando tiene más peso que Pablo dice yo soy esclavo de un esclavo la humildad la esclavitud no era algo deseable lo deseable era la grandeza nadie quería viajar en clase turista y hasta hoy en día hay dos maneras en que se considera una vida significativa una es el modelo de héroe la otra es el modelo del santo y en el mundo greco romano lo que se admiraba era el héroe tanto en Grecia como en Roma se admiraba el héroe la vida era luchar por lograr el reconocimiento por eso para los griegos los juegos olímpicos no eran juegos nada más era una ceremonia religiosa era un microcosmos que otorgaba dignidad a una vida después de vinieron los juegos que conocemos hasta el día de hoy pero en ese entonces tenían que ver con la hidalguía con la valentía la palabra usada para esa competencia en el griego es agón agón que deriva nuestra palabra agonía de ella el entusiasmo de la victoria y la agonía de la derrota y ese concepto y esa actitud llevaron a la formación de una sociedad en la que el estatus y la jerarquía eran fundamentales estar en lo alto del gallinero determinaban la identidad por el peldaño en que uno se encontraba el palo del gallinero en el cual dormías y el descenso bajar a los palos de abajo era una tragedia los griegos sabían lo que era la grandeza y para ellos la grandeza incluía cualquier cosa menos humildad imagínate lo que habrá sido vivir en un mundo obsesionado por el estatus y si estoy diciendo irónico porque no requiere demasiado esfuerzo para imaginarse como es un mundo obsesionado por el estatus porque no ha cambiado desde Grecia y de Roma hasta acá vuelvo a la historia en ese momento clasista la ubicación de los asientos en los eventos públicos reforzaba el estatus en Roma cuando había un evento o en Grecia en los teatros la ubicación no era por el precio viste que es casi a lo mejor hay gente que no tiene dónde caerse muerto pero viene Bublé o Luis Miguel y sacan de donde sea y se compran adelante para gritar ¡ah! y tirarle el calzón al cantante en ese entonces no podías pagar los asientos de adelante cuanto más alta fuera la categoría del espectador más cerca del escenario se podía acomodar pero la categoría no lo que pagaba en una fiesta privada a los invitados se los sentaba de acuerdo a su estatus social y los anfitriones a veces invitaban a personas de rango inferior para remarcar su propio estatus porque si no invitaban pobres no se sentían ricos ¿eh? si a los que suben al avión y suben primero en la clase business o en primera clase vas a ver que se sientan y enseguida piden algo para tomar y van viendo como toda la tribu va para el fondo o sea que esto está hecho adrede no entran por una puerta lateral y no ven a la clase turista toda la clase turista por lo general pasa por ahí y a ellos les gusta porque de alguna forma los están viendo que pueden pagar más bueno esto era similar si alguien era uno de los invitados de inferior rango se les servía un menú inferior para reforzar su inferioridad imagínate que te invitan a una fiesta y te dan un sándwich de miga seco ¿viste? cuando se empiezan a doblar así como si fuera tergopol y mientras que los de mayor rango ve que cenan un filet de lomo argentino voy a decir no puede ser estoy en la misma fiesta y Jesús llega a ese extraño mundo clasista y le empieza a otorgar el mismo valor tanto a esclavos como a senadores atletas e intelectuales empezaron a comer en la misma mesa Jesús le dijo a sus amigos como ustedes saben los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbitos y los altos oficiales abusan de su autoridad y ningún romano se hubiera ofendido por esa observación de Jesús porque era así abuso porque estoy en los palos de arriba del gallinero todo era cuestión de alcanzar la cúspida de la jerarquía a picotazos como sea pero lo que agrega Jesús después eso sí los iba a ofender dijo pero entre ustedes no va a ser así al contrario el que quiera hacerse grande entre ustedes se va al bajo del gallinero va a ser un servidor el que quiera ser primero va a ser esclavo de lo demás así como el hijo del hombre no vino para que lo sirvan sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos cuando uno lee esto y no conoce la historia clasista es un versículo más pero cuando uno lo ve dentro del contexto claro se da cuenta que el santo no trata de lograr su valía mediante una carrera de logros sino que recibe su valía por gracia el santo no busca la gloria sino que atribuye la gloria a Dios un santo no impone la voluntad sino que la rinde ante Dios un santo no mira el servir de lejos y se ofende no abraza el servicio y Jesús para que no queden dudas en su última noche en los momentos finales de su vida estaba tan interesado en que sus seguidores abrazaran la humildad que ya no dio una parábola hizo una parábola pero práctica dijo basta de teoría vamos a hacer algo práctica práctico dice la palabra sabía que Jesús el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio que había salido de Dios y que a él volvía o sea sabía de dónde venía y a dónde iba como no tenía problemas de complejos de inferioridad ni de superioridad porque él sabía quién era se levantó de la mesa se quitó el manto se actuó una toalla a la cintura echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaban la cintura entonces Jesús transmitió una nueva noción de grandeza a través de la vestimenta acordate lo que te conté que andaban con unas togas así los tipos para que se los vieran que eran poderosos y Jesús se quita la túnica externa y se ciña una toalla que es lo que haría un esclavo o sea se puso el uniforme de esclavo es como que un magnate un multimillonario te invita a comer a su casa y dice ahora vengo y se pone el traje de mucama y viene y dice espera que primero voy a lavar los platos voy a decir ¿qué le pasa? debe ser un miserable que no tiene para pagar a la gente que lo haga pero para Jesús no era nuevo porque hasta su oficio era una trayectoria diferente a la receta romana no era nuevo Jesús trabajó con sus manos Jesús hacía trabajo manual que era el trabajo de los esclavos casi o de todos los esclavos él realizaba el trabajo humilde de un carpintero ningún héroe de la literatura griega o romana habría hecho algo así Jesús sí y cuáles fueron una de sus últimas acciones antes de ir a la cruz lavar pies y el lavamiento de pies yo lo conté era un aspecto importantísimo en la vida antigua era un acto de hospitalidad higiene un ritual religioso de limpieza pero no por eso no era denigrante era denigrante por eso lo llevaban a cabo los esclavos pero como se consideraba tan denigrante mientras hubiera esclavos gentiles que podían hacerlo un amo judío nunca iba a obligar a un esclavo judío a lavarle los pies fíjate como en su clase turista se las arreglaban para también tener estatus que el esclavo que me lave los pies sea un esclavo gentil no un esclavo judío de tan bajo que era lavar pies no hay precedentes de alguna persona de estatus más alto que le lavaran los pies a una persona de estatus más bajo nunca habíamos oído de un rabí que lavaran los pies de sus discípulos excepto este que de paso dice ser el Mesías Jesús le lavó los pies a Judas después esos pies fueron corriendo al patio de Caifás a entregarlo entonces a ver una cultura fundada en el honor estaba empezando a implosionar pero nadie se daba cuenta y el orden de los asientos siempre fue un asunto que expresaba estatus y honor Jesús estaba sentado en la mesa que es donde se ubican los invitados pero se levanta como hubiese hecho un criado que es una ilustración de lo que Jesús había enseñado anteriormente porque ¿quién es más importante? dijo ¿el que está a la mesa o el que sirve? ¿quién es más importante? ¿el que está a la mesa o el que sirve? no era una pregunta difícil todos habían que responder los grandes se sientan los humildes sirven ¿qué está preguntando Jesús? ¿cómo que quién es más importante? los grandes nos sentamos y los esclavos sirven y todavía escuchamos ecos de esa mentalidad en un cumpleaños pensá en una boda en un aniversario de una pareja los invitados o el invitado tienen un título es el invitado de honor no solo se sienta tiene un asiento especial la cabecera de la mesa nunca vamos a asistir a un banquete donde el invitado de honor recoja los platos sucios ¿quién es el mayor? dijo Jesús no es el que está sentado a la mesa sin embargo yo estoy entre ustedes como uno que sirve Jesús dijo yo soy el que recoge los platos sucios de ustedes ¿dónde está la grandeza ante los ojos de Dios? entre los que sirven o los servidos y él tenía un sentimiento especial por aquellos piojosos a que los otros marginaban especialmente con la clase turista yo uno uno de los aspectos que más me impresiona más impresionantes de Jesús es la manera que lo impresionaban a él aquellos que no eran impresionantes aquellos que eran de perfil bajo Jesús dio vuelta a la búsqueda de títulos que impresionaban en un momento dice ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pero si yo el señor y el maestro le he lavado los pies les he lavado los pies a ustedes también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros y ahí se miraban con asco lavarle los pies ahora a mí me gusta que él no negó ser maestro y señor no se disfrazó de falsa humildad dijo yo soy el maestro y señor sí y le daban los pies él dejó claro que los títulos son solo oportunidades para servir Jesús se puso el atuendo de un esclavo tomó la posición de un esclavo hizo el trabajo de un esclavo y sufrió la muerte de un esclavo y sabe que es lo notable que Jesús eligió eso no es que le tocó en uno de los escritos más tempranos de Jesús a lo mejor el que primero escribió un adjetivo de Jesús dijo se humilló a sí mismo y en el imperio romano una persona a lo mejor era humillada por perder su dinero su estatus su título en Grecia si perdías un juego olímpico pero nadie deliberadamente se humillaba a sí mismo no hasta ese entonces en algún momento después de ese día se empezó a formar una comunidad extraña Roma no sabía cómo catalogarla o qué hacer con esa comunidad de una manera difícil de entender cambió algo que era lo que se consideraba hasta la fecha lo más admirable y necesario para mantener el orden allá está la clase de primera business y están los turistas y Jesús empezó a dar la vuelta en Cristo según enseñaban los cristianos todos eran iguales y las distinciones de rango y grado eran irrelevantes en las reuniones de la iglesia primitiva los hombres educados tenían que sentarse como iguales entre los esclavos y los artesanos insignificantes los esclavos iban a una reunión de los seguidores de Jesús y tal vez un ciudadano o incluso un aristócrata se ponía una toalla en la cintura se arrodillaba en el piso y le lavaba los pies a los esclavos una locura diría un amigo una energía la sociedad estaba ordenada verticalmente como los palos del gallinero pero desde el fondo de esa sociedad una gran fuerza niveladora estaba empezando a trastornar las cosas otro ejemplo en Filipos que no sé si todo el mundo sabe era una colonia romana Filipos los romanos también plantaron su bandera ahí Pablo fue arrestado Pablo arrestado y azotado después que los ponen al tipo en libertad protestó y dijo yo soy ciudadano romano y los funcionarios se querían morir le pidieron disculpas le dijeron perdón porque habían violado la ley romana de azotar un ciudadano romano un ciudadano romano no se podía azotar haga lo que haga y eso a mí me lleva a una pregunta obvia ¿por qué Pablo no dijo que era ciudadano romano antes que lo azotaran? ¿quién se guarda la tarjeta de no puedo ir a la cárcel después que estuvo en la cárcel? bueno porque Pablo estaba formando un pequeño grupo de avanzada en la comunidad de Jesús y se suponía que ahora eran familia y Pablo era consciente de que hubiera podido usar su estatus de ciudadano para evitar el sufrimiento pero los miembros de bajo estatus de la iglesia no tenían esa opción así que vio en su situación una oportunidad para que Dios se glorifique Pablo hizo algo irracional se humilló a sí mismo se negó a considerar la ciudadanía romana como algo que podía usar en beneficio propio ¿te imaginas? por ejemplo acá en Estados Unidos alguien que es ciudadano y que no quiera decir que es ciudadano para pasar por indocumentado para para de alguna forma empatizar con los indocumentados tu abuela yo soy ciudadano y hasta queremos que la chusma indocumentada no se nos acerque Pablo no dice nada para empatizar con los que no tenían esa ciudadanía romana la fuerza gravitacional del ego es implacable y los que estamos en la iglesia no nos preocupamos por el honor y el estatus tanto como los romanos pero creo que también lo cubrimos sí con una delgada capa de vocabulario espiritual tal vez no somos abiertamente ególatras como los romanos o los griegos pero haciendo una autocrítica así desarrollamos nuestro propio culto a las celebridades preferimos la palabra pastor apóstol obispo bishop lo de la sana doctrina los líderes los profetas hasta como pronunciamos siervo vamos a recibir al siervo que como decir vamos a recibir al esclavo pero nosotros le hemos asignado otro valor a la palabra siervo como siervo con una mayúscula muy mayúscula y es un siervo a mí me hacen muchas entrevistas de hace muchos años y la primera pregunta siempre es vos sos pastor tú eres pastor y yo siempre respondo que no entonces me empiezan a escribir la mayoría de los cristianos pero que te avergonzás del evangelio te avergonzás no yo no quiero avergonzar el llamado de pastor es al revés a lo sumo digo mire funjo de pastor por el momento pero por un error de papeleo en los cielos pero no estoy a la altura de tamaño llamado no es más se lo he dicho a la congregación por años no es que ahora me agarre un ataque de modestia siempre le he dicho a la congregación yo funjo de pastor eventualmente pero no soy el pastor a lo que se llama un hombre de Dios como pastor no esperen de mí un pastor soy apenas un piloto de tormenta un comandante roto que los va a guiar hacia el Señor por eso es que River es una congregación fuerte que bendice a tantos miles por eso los números que veíamos hace unos momentos porque nadie jamás se apoyó o confió en un pastor cuando el templo se cerró nadie anduvo llorando ay ahora que me va a imponer la manito ay el pastor no me va a empoderar porque la gente creció se solidificó independientemente de mí y si alguien está pensando y entonces quien pastorea y cuida tu rebaño la respuesta es aquí hay 12 pastores mucho más preparados que yo para esa tarea hay 12 pastores en planta no es que decimos que nadie pastorea nadie hay 12 personas que aconsejan que están 24 horas hay 12 12 hombres que pastorean que son mejores que yo claro para aconsejar para hacer bodas para para enterrar a los muertos este orar para que la suegra no aparezca etcétera Pablo solía decir yo soy el más insignificante de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios o sea él no se avergonzaba de ser apóstol se avergonzaba que lo pusieran a la altura de los demás apóstoles y como yo soy un legalista en recuperación y además no tengo estudios académicos el año pasado me dieron un doctorado al mérito pero Dios sabe que no estudié prefiero que me identifiquen por lo que me gusta hacer yo digo no yo soy un artista dibujo escribo actúo hago eso desde niño heredé el oficio de mi padre el gran artista de los cielos quien puede negar que Dios es el gran artista que niveló las montañas y puso los océanos en sus cauces y eso desvía las preguntas tendenciosas de los periodistas cuando yo digo no, yo no soy pastor que voy a ser pastor no, pastor es algo muy grande yo estoy ahí por un error entonces no van al lugar común al cliché de ah entonces ustedes los pastores viven de la gente porque yo les digo claro que vivo de los talentos que Dios me dio y les hablo de igual a igual y aparte les hago notar que jamás necesité vivir de la gente y ahí puedo ver que ciertos periodistas que esperaban tirar su veneno y su arsenal en ataques hacia un pastor típico tienen delante un tipo que dice que no lo es Pablo decía no, no yo no me dicen apóstol pero yo soy el más insignificante no me merezco yo soy contemporáneo de Jesús y lo perseguía cuando él estaba acá lo que sucede es que aunque vayamos en clase turista al menos queremos ser los que viajen al lado de la puerta de emergencia porque podemos tirar los pies más que el resto está bien no viajamos en business en primera pero hacemos nuestro propio sistema de clases aquí atrás tal vez aunque viaje en turista si logro sentarme junto al pasillo puedo ir más seguido al baño si me siento más adelante en la clase turista tengo más opción de elegir entre pollo y carne después solo queda carne o pollo o pollo que más que pollo es una paloma disecada que entró en la turbina y te la dan para comer capaz que porque estoy adelante me dan una manta extra que sobró detrás de la cortinita porque hay una cortinita para los que nunca viajaron que se para primera o business de los turistas y detrás de esa cortina es el templo no se sabe que hay detrás de esa cortinita o es que se asoman se escuchan cuchillos se escuchan que destapan vinos mendocinos de este lado te dan un jugo de naranja que obviamente corres al baño rápido pero por miedo a ser influenciados negativamente por la cultura usamos esas instrucciones de Dios para ser clasistas para sentirnos distintos no como una forma de acercarnos a los demás sino como una manera de justificar la segregación entonces tomamos a veces las escrituras como una vara de medir que usamos para identificar quien viaja adelante y quien viaja atrás quien duerme en los palos altos y quien es en los palos de abajo y esas barreras crean polarización segregación y división no fue solo un hombre el que murió en la cruz una cultura también estaba muriendo con él aunque nadie lo iba a saber todavía y en esa cultura el honor significaba estatus la vergüenza significaba indignidad y la crucifixión era la máxima vergüenza y Jesús fue crucificado y para sus seguidores escucha bien lo voy a decir así para sus seguidores eso quería decir o que Jesús no era tan grande como habían pensado o en su defecto deberían redefinir toda la noción de grandeza capaz que grandeza no era lo que ellos creían y a mí me parece humilde criterio de este muchacho del sur que con la pandemia los líderes cristianos hemos llegado a ese mismo umbral de decisión otra vez tenemos que redefinir nuestra noción de ser usado por Dios porque resulta que si la grandeza era tener una iglesia repleta y ahora si la abrís no pueden meter más del 25% si la grandeza resulta que era un congreso de empoderamiento una noche de milagros ahora te das cuenta que todos viajamos en clase turista si ser usado por Dios era que te invitaran a predicar a las naciones con todo pago incluyendo el hotel las comidas los paseos para conocer Machu Picchu ya nadie lo va a querer hacer si nosotros abrimos porque la pandemia se termina lo último que vamos a pensar en sostener invitados no hay presupuesto para eso cuando la pandemia termine nadie va a querer rendirle honores a los que se empeñan en viajar en primera clase por la vida la definición de servir a Dios va a tener que ser cruciforme cruciforme moldeada de nuevo por la cruz la definición de servir a Dios ya no hablo de la grandeza va a ser cruciforme moldeada por la cruz en una de esas reuniones donde era muy importante el lugar que ocupaba cada uno un día llegó Jesús escuchá esto que fascinante vamos a analizar los episodios de una cena en que Jesús inicia una discusión escuchá Jesús inicia una discusión con total deliberación cuatro veces seguidas quieren calmarlo y él sigue discutiendo ¿sabes para qué digo esto? ahora lo voy a corroborar bíblicamente para los que dicen Jesús jamás discutiría él era un corderito que se quedaba callado gente que no conoce quién es Jesús porque por muchos años los fariseos modernos estuvieron acostumbrados a denigrar insultar hay un montón de fariseos que les encantan las redes sociales levantar falso testimonio en contra de hombres y mujeres de Dios y por años jamás nadie les respondió porque Jesús se quedaría callado amén y esa falsa idea de Jesús hizo que cientos de carnales tuvieran impunidad para decir lo que quisieran en las redes por eso los inconversos y los ateos dicen ustedes son el ejército que remata a sus heridos porque ni los políticos salen a arrancarle los ojos a otros políticos de la manera que los evangélicos lo hacemos y eso es porque hay una impunidad porque el hombre de Dios no se va a defender porque todo el mundo sabe le escribo cualquier basura en la red y no me va a decir nada y cuando alguien les contesta se manifiestan porque están acostumbrados a tirar veneno y quedar impunes y como encima nunca conocieron a Jesús nunca tuvieron un real encuentro con Él solo repitieron como loros frente a un altar acepto te recibo mi corazón mi salvador personal pero nunca lo conocieron te dicen así no contestaría Jesús Él se quedaría callado ellos creen un Jesús al que cualquiera le hacía bullying y le puede hacer bullying pero mi Jesús no el amanerado y el domesticado de los religiosos sino el verdadero de la Biblia ocasionó que una de las cenas a las que fue invitado fuera una de las más incómodas de los tiempos Él inicia unas discusiones Jesús fue invitado a comer a la casa de un fariseo prominente y algunos iban a esa cena porque estaban vigilando de cerca a Jesús a ver dónde metía la pata ahí estaba un hombre que padecía un edema una enfermedad dolorosa horrible y a veces hasta peligrosa porque ciertas partes del cuerpo se le llenaban de fluido es una primera señal de la lepra que la lepra era una sentencia de muerte en esos tiempos estaba escrito que en las leyes que la persona que contraiga una infección el leproso se va a vestir de harapos no se va a peinar más tendrá que tener el rostro semicubierto gritará impuro, impuro y será impuro todo el tiempo que dure la enfermedad debe vivir aislado y fuera del campamento los rabinos llevaron esto mucho más lejos si un leproso llegaba a la casa de alguien la casa estaba inmunda y tenía que destruirse si en una calle pública se veía un leproso se consideraba permisible tirarle huevos o incluso piedras y este día donde Jesús va a comer ahí hay alguien con un edema y además era sábado en la sociedad judía no se debía implementar ningún tratamiento médico en el sábado a menos que la vida de alguien corriera peligro y si Jesús hubiese sido un tipo pusilánime afable con todo el mundo relativista habría pretendido no notar al hombre pero Jesús no era cordial cuando se trataba de fariseos y religiosos él hizo que la atención de todos se dirigiera a aquel hombre o sea que cuando se acerca a la mesa en vez de hablar que rica comida gracias por invitarme dice hey que creen está permitido sanar a este hombre hoy sábado no era una discusión abstracta el hombre estaba escuchando y hacer que los dirigentes religiosos tuvieran ese debate con el hombre mirándolos de frente así parecía un gesto insensible de parte de Jesús nadie dijo nada estaba el tipo ahí que van a decir Jesús tocó al hombre y lo sanó y los invitados no se alegraron por eso estaban ahí para comer no para ver milagros el anfitrión no invitó al hombre a quedarse para la cena porque era de clase turista así que Jesús hizo lo que el dueño de casa debió haber hecho y despidió al hombre dijo por favor acá el dueño no te va a invitar y la situación ya estaba tensa si Jesús hubiese tenido un radar social habría reconocido que era el momento de cambiar de tema che que lindo está Jerusalén vieron las flores que plantaron allá oh gloria al Señor pero él no tenía un radar social prolijo yo he llegado a pensar que tenía algo de Asperger esto es una opinión muy mía porque no tenía filtros para hablar no era un corderito lobotomizado como le gustaría a algunos que hubiese sido está ahí en la mesa y dice acuérdense como eran las mesas en los tiempos de Israel no eran las mesas que obtenemos nosotros sino que eran unas mesas que estaban a la altura del piso entonces está Jesús ahí y dice hey si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que cae en un pozo en el sábado no lo sacan de inmediato y nadie decía nada porque a todos nos obsesionan nos obsesionan el valor de las cosas de la gente queremos saber el valor de todo y Jesús muchas veces habló sobre el valor de los seres humanos si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo no la agarra y la saca ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? todos callados porque no se fijan las aves del cielo no siembran no cosechan no almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta justo en ese momento viene un esclavo con la sopa y no sabe si servirla o no porque está en pleno discurso Jesús ¿no se venden dos gorriones por una monedita? sin embargo ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita el Padre y Él a todos ustedes les tiene escontado los cabellos de la cabeza no tengan miedo valen ustedes más que los gorriones ahí les dejó claro que Dios valora los gorriones más de lo que uno se imagina los alimenta les proporciona árboles, ramas para que hagan sus nidos los empareja con otros gorriones para que tengan familia de gorriones Dios tiene un inventario de las aves ¿qué sucede con nosotros? bueno, la Biblia dice que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza Jesús le estaba diciendo que cuando uno se preocupa por alguien presta atención a los detalles cuando nace un bebé ¿qué hacen los padres? apenas nace uno le cuenta los deditos de las manos y los pies desde siempre cuando un recién nacido llega a casa si a alguno le falta un dedo uno dice hoy le falta un dedo incluso hasta los malos padres ¿no es cierto? saben hacer esto hasta los malos padres lo notan se dan cuenta si le falta un dedo lo que Jesús quería decir es que Dios no solo cuenta los dedos de tus manos y de tus pies sino que te ama tanto que cuida los cabellos que tienes en tu cabeza registra la cantidad y se lamenta cuando se te caen ¿saben de qué color son? Proverbio 16.31 dice las canas las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia entonces cuando veamos a alguien con canas como hacemos en el proyecto Honra estamos frente a un gigante espiritual según la Biblia y la persona de la que Jesús está hablando no es de un gorrión es un hijo de Dios a Dios le importa su pueblo más que ninguna otra cosa entonces Jesús en esa cena dice ¿alguien en esta cena tiene autoridad moral o peso espiritual como para hablar acerca que un hijo de Dios sea discapacitado o viaje en clase turista? Nadie hasta ahora toda la cena en silencio silencio despiadado y eso enfada a Jesús si uno lee las escrituras y va siguiendo la cena uno lo ve enfadado porque Jesús no es compasivo con aquellos que deliberadamente ignoran el sufrimiento Jesús está enojado demasiado molesto y ahí estaban los dirigentes judíos que pensaban poder vigilar a Jesús pero resulta que Jesús los vigila a ellos creen poder juzgar a Jesús sin embargo Jesús los juzga a ellos y eso es incómodo el tipo que ofreció la cena piensa ay espero que saque un tema más amigable con todos los que invité hoy este se pone a hablar de los gorriones de sanar gente el sábado pero el que sigue hablando es Jesús y no elige un tema más cómodo Jesús está de vuelta en la mesa vamos a ponerlo de vuelta en la mesa y nota que todos seleccionan los lugares de honor en la mesa no quieren sentarse ninguno en clase turista y esto refleja la manera en que se valora a ciertas personas sobre otras y de ese modo Jesús sabe que se violan las prioridades de Dios así que Jesús con ironía da un consejo en la misma escena porque uno se imagina que cuando Jesús predicaba estaba siempre en un monte hablando en cámara lenta como el Jesús que nos venden de Brasil que medio mezcla de galán venezolano con argentino diciendo saber una cosa estaba en la escena ahí provocando porque había religiosos él dice cuando alguien te invita a una fiesta están todos buscando el mejor lugar y él dice cuando alguien te invita a una fiesta no busques el asiento de honor ven y siéntate en la cocina muéstrate humilde lo que Jesús estaba intentando le decir al dueño de casa eh anfitrión dejame que te dé un consejo tu lista de prioridades está equivocada pensás que sanar a un enfermo en sábado está mal y que competir con otros por donde se van a sentar según el estatus es correcto permitime que te reacomode las ideas de cómo funciona la ubicación en este avión y ahí los dirigentes se sienten avergonzados están furiosos ahora no saben ni dónde sentarse los tipos están así no tienen ni ganas de comer todavía sigue el esclavo esperando con el plato de sopa si lo sirve o no y el anfitrión piensa ay espero que Jesús no tenga más consejo para darme enfrente de todos por favor imagino al anfitrión diciendo podemos Jesús hablar en en la cocina no permíteme darte otra recomendación cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus vecinos ricos imagínate la cara de los tipos no sea que ellos te inviten a su vez y te recompense lo que estás haciendo cuando des un banquete invita a los pobres a los inválidos a los cojos a los ciegos estaban teniendo un problema porque había un tipo con un edema y este quiere meter a todos ahí adentro y le dice entonces vas a ser dichoso pues aunque ellos no tienen cómo recompensarte vas a ser recompensado en la resurrección de los justos claro si Jesús hubiese dicho que nunca uno debe invitar a cenar a su suegra probablemente habría sido grandioso y todavía estamos buscando ese versículo hasta toda la vida hasta el día de hoy pero Jesús no estaba dando una ley lo que él hace es contrastar el sistema de prioridades de Dios con el sistema de prioridades nuestro a ver invitar a los pobres a cenar capaz que es una opción a los ricos a veces hacían eso vamos a traer pobres para que se note que somos ricos pero lisiados cojos ciegos ya es otro cantar acordate que los fariseos consideraban que todo lo deformado lo defectuoso no podía reflejar la santidad de Dios por consecuencia al recinto del templo no entraba nadie mal formado y todas las regulaciones que se observaban en el templo las guardaban en sus casas y el hecho de que Jesús le sugiriera a ese prominente fariseo que invite expresamente a seres humanos deformados defectuosos a su diminuto templo era una bofetada deliberada era para que se le atragante la comida Jesús le está pidiendo que ponga en su lista de invitados a personas cuyos defectos ofenden al anfitrión y ahí veo que a Jesús el enfado y la compasión le brotaban de la misma fuente del mismo corazón su espectacular amor por todo individuo y su dolor cuando veía que eran menospreciados en todos los relatos acerca de la compasión de Jesús nunca se nos dice que Jesús sentía compasión porque se la merecían era porque la necesitaban y a esta altura de la reunión la presión sanguínea de todos estos gordos estaban por las nubes bueno imagino que eran gordos porque vivían de banquete en banquete un invitado trata de distraer a Jesús cuando ve que se pone tenso y la comida no mejora y todavía no puede servir el plato de sopa un invitado trata de distraer a Jesús con una estupidez religiosa viste que siempre aparece uno con una frase espiritualoide y la dice espera un silencio Jesús acaba de decir que invita en cojos lisiados nadie contesta se para uno y dice dichoso aleluia el que coman el banquete del reino de Dios pero Jesús no se deja distraer los religiosos no soportan que se les hable directo por eso sacan esas frases siempre grandilocuente porque no toleran las respuestas directas porque no las están buscando ellos hacen preguntas trampa pero no están buscando información quieren una razón para juzgar siempre por eso muchos prefieren hablar el lenguaje cristianés que es un dialecto que no dice nada concreto pero te hace quedar espiritual aleluya bendito sea el cordero gloria al señor aleluya dichosos gloria pero no están diciendo nada así que el espiritualoide este dice dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios Jesús lo mira lo ignora y hace lo de siempre ignorar a los que se quieren hacer notar con frases cristianoides que no viene al caso son como los monovercículos que escriben que no sepa tu mano derecha lo que da a la izquierda que es el único versículo que se aprende además de que el diezmo no está en el Nuevo Testamento son las dos cosas que se aprenden como detestan dar que no sepa tu mano izquierda lo que da a la derecha dice la Biblia y el diezmo no está en el Nuevo Testamento o sea podrían continuar su vida siendo mezquinos tacaños egoístas pero quedándose calladito los mexicanos dicen calladito te ves más bonito pero no aguantan las ganas de parecer espirituales y Jesús los ignora lo ignora este y empieza a narrar un episodio acerca de una lista de invitados a la fiesta del reino y el anfitrión de la fiesta dice oh no ahí vamos de nuevo otra vez la burra el trigo todavía no se pueden tomar la sopa Jesús dice cuenta un relato y se le voy a contar una historia eran un montón de invitados que tenían que llegar a una fiesta pero insultan al hombre que la organizó presentando a último momento excusas poco convincentes que me tengo que casar que justo hoy iba a cambiar el celular que me encantaría ir a tu fiesta pero como a veces pasaba antes de la pandemia en un montón de iglesias hay un montón de iglesias que dicen ay como extraño los servicios pero al nene se le atravesaba un cohete un gas y ay no no puedo ir porque el nene se le atravesó un gas voy el otro domingo no voy porque hoy es el Super Bowl no voy porque me salió un trabajo en tarde de 30 horas al día entonces cuando las prioridades no están ordenadas es un insulto al que decimos honrar y como es de esperar cuenta Jesús el dueño de la fiesta de la casa se enfurece de esta historia que contaba pero inesperadamente transforma su enojo en gracia le dice a sus criados que vayan por las calles y callejones de la ciudad y traigan a los pobres a los inválidos a los cojos y a los ciegos esa gentusa de clase turista de nuevo ¿qué le pasa a este Jesús? no puede dejarnos tener la cena en paz dice Jesús el criado hace lo que el amo le indica pero todavía le dice que hay espacios vacíos en la mesa y el amo lo invita a realizar una segunda redada pero esta vez que vas a los caminos y a las veredas ya no a los conciudadanos a los forasteros y Jesús ojo eh el verdadero no el pusilánime de los religiosos que se deja asustar por los matones del patio este Jesús les arruina la comida a todos el anfitrión dice hacerme acordar que no invitemos nunca más a este tipo me hizo quedar mal con todos es soberbio le falta amor de Dios este tipo tiene cero roce social no puede mantener cerrada esa gesta no lo inviten más le estaba dando vuelta su sistema clasista por eso entendemos cada vez que vemos a Jesús así por qué lo llevaron a la cruz hace poco leía a razón de esta pandemia las epidemias que golpearon al mundo la antigüedad hubo una en que morían diariamente 5.000 personas solo en la ciudad de Roma poquito después de que Jesús ascendiera y en la mayor parte del mundo la gente respondió con pánico no había ninguna clase de orientación en los escritos de Homero ningún mandamiento el dios griego Zeus nada dijo de cuidar a los moribundos al menos sin arriesgar la propia vida entonces morían sin que nadie los mirara y había muchísimas casas en que todos sus habitantes morían por falta siquiera del intento de cuidarlos y los cadáveres se apilaban unos encima de otros en una gran pandemia epidemia que hubo en Roma y el primer brote de la enfermedad en Roma alejaba a los que la padecían y los separaban de sus seres queridos los arrojaban a los caminos antes de que murieran y trataban los cadáveres no sepultados como si fueran tierra les pasaban por arriba esperando que eso evitara el esparcimiento y el contagio de la enfermedad fatal pero hubo en ese mundo una comunidad que recordó que seguían a un hombre que tocaba a los leprosos mientras todavía eran impuros que tocaba a los piojosos que les había dicho a sus discípulos que fueran a sanar a los enfermos que generó discusiones durante las cenas abochornando comensales de mesas enteras tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero me diste alojamiento necesité ropa me vestiste tuve enfermo me atendiste te aseguro que por cuanto lo hiciste por mis hermanos y mis pequeñitos lo hiciste por mí y la idea de que el más pequeño de estos enfermos debía ser valorado la idea de que si Jesús valoraba gorriones y cabellos era darse cuenta que Jesús estaba presente en el marginado que sufría esa fue la esencia de esta revolución para la humanidad esto produjo una nueva visión de la valía del ser humano la compasión llegó a ser la marca de este movimiento llamado iglesia cuando éramos una iglesia que nos compadecíamos entendía que no se trataba de una parte opcional del equipo del equipaje del cristiano bueno si querés podés bendecir a los pobres no era opcional a mí me sorprende que cuando nosotros contamos que ayudamos hay un montón de gente dice pero les predican de qué sirve llevar comida a la India si tienen dioses paganos nunca el Señor dijo fíjense si los moribundos creen en mí porque si no le pegan una patada y lo dejan morir yo te voy a dar una mala noticia sin compasión y amor no eres cristiano no somos cristianos no importa que iglesia si estamos si tocamos la música o si predicamos hace años el protocolo de cómo se asignan los asientos en este vuelo está cambiando estuvo cambiando y sigue cambiando el apóstol Pablo declaró ya no hay judío ni griego esclavo ni libre hombre ni mujer sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús y corrió la cortinita que separaba primera clase business de turista Galatas 328 fue la primera declaración de igualitarismo en la literatura humana y esto no es comunismo ni socialismo es saber que a todos Dios ama por igual yo quiero hablarle a los a los rotos clase turista como yo porque por ahí alguno hasta este momento dice le estás hablando a los clasistas pero también les voy a hablar a los rotos al menos en este último tramo del mensaje alguna vez empezaste un trabajo o un ministerio y te preguntaste cómo fue que me llamaron cómo es que Dios me llamó no estoy calificado yo lo digo y lo dije un montón de veces de verdad yo nunca estuve calificado ni voy a estar calificado yo nunca fui a un congreso de predicadores y me sentí Messi nunca siempre decís ¿por qué me invitan a mí? mira los teólogos que hay los profetas siempre pero no es una falsa modestia y esa ruptura de la fe porque yo creo que es una ruptura de la fe comienza cuando nuestra confesión interna está opuesta a nuestra posición exterior te lo voy a poner así es en la guerra entre quienes somos y quienes creemos pensamos y decimos que somos las brechas de fe que se toleran al final se convierten en una forma callada en creencias dominantes que te llevan a sabotear lo que Dios te calificó para lograr pero el creerte que sos el piojoso que estás en clase turista te convierte esos son asesinos silenciosos de tu avance puede que Dios nos esté llamando pero si en nuestro interior no creemos que Él es capaz de calificarnos nunca vamos a responder a la puerta ¿qué da forma a sentirnos clase turista? bueno la mayoría que miramos nuestro pasado y después miramos nuestro presente y ahí intentamos determinar para qué estamos y para qué no estamos calificados y cada una de estas miradas atrás y a nuestro alrededor sirve como un un tanteador mental al evaluar nuestras calificaciones para lo que deberíamos perseguir o evitar en la vida a ver si tu calificación en caligrafía mirá lo que te voy a decir un ejemplo sencillo no fue buena cuando estabas en la secundaria lo más probable es que pienses no yo que voy a escribir un libro si yo escribo con horrores de ortografía ¿sabes? me llevé lenguaje castellano me lo llevaba a marzo en Argentina te lo llevabas a marzo significa que te dan la enésima oportunidad después del verano del verano argentino para ver si la podés rendir otra vez no si yo ¿sabes cómo escribía? con los pies que voy a escribir un libro el pasado saboteando el presente si tu calificación en un matrimonio fue mala porque terminaste en divorcio capaz que pienses que no estás apto para vivir feliz para siempre con nadie no yo no puedo hacer feliz a nadie yo fracasé en mi matrimonio y si no sos el primero en la lista para un ascenso no solicitas el puesto que está vacante no ¿qué me van a elegir a mí si a mí nunca me felicitaron por lo que hago o sea cuando oíste suficientes veces que no estás calificado puede que comiences a pensar que estás descalificado para casi todo y entonces en tu vida cristiana y en tu vocabulario se introduce un deseo que no tienes ganas de presentarte nunca más a otra oportunidad ni decir sí a una zarza que arde para oír que tú no eres el escogido otra vez pero la noticia es que él no va en pos de los calificados para llevar a cabo sus planes y propósitos sino que escoge mirar el interior cómo te ama el Señor y él ve lo que nadie ve Dios rompe las reglas para encontrar a quien quizá no califica socialmente pero sí califica espiritualmente su libertad de esa rígida de esa ridícula vara de medir del hombre que plaga que mina nuestra sociedad ofrece el mismo refugio y paz a los justos que a los pecadores a los creyentes que a los incrédulos a los aventajados y a los desfavorecidos capaz que estás calificado moralmente pero no profesionalmente decir yo soy un hombre honesto una mujer honesta pero no soy bueno en la profesión tal vez superás a tus compañeros intelectualmente pero no estás pulido socialmente tal vez intelectualmente estás por encima de la media pero te falta rocio social viajar capaz que tu portafolio está lleno creativamente pero vacío académicamente como me pasó a mí por años ¿usted dónde estudió? yo siempre fui autodidacta de leer mucho pero nunca estudié de manera formal entonces yo tenía mi portafolio mucho conocimiento creía pero no tenía el respaldo académico capaz que estás bien considerado ministerialmente pero no eres astuto para generar recursos financieros que te sostengan hay muchos hombres y mujeres de Dios que son hombres leales pero no 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 tienen el alma empresarial de construir algo grande de autosostenerse y no está mal pero dice yo no sé cómo generar recursos sean cuáles sean tus fortalezas y debilidades todos inclinamos la balanza de lo calificado y lo descalificado de un punto a otro y cada sociedad tiene a sus intocables a sus piojosos por motivo de raza posición social idioma educación o doctrina y todos nosotros en cierta etapa nos sentimos como intocables inaceptables extranjeros indignos y nos ponemos o lo que es peor nos ponen en cuarentena ¿sabes cuál es la idea detrás de la estrategia de aislamiento? el aislamiento digo a los pecadores el pensar que el pecado y el sufrimiento son contagios ¿sabes cuál es la estrategia? pensamos que la manera de evitarlo es separarse de la clase de personas y lugares a los cuales no nos queremos exponer vamos a separarnos de la clase turista y por años la iglesia vivió una cuarentena espiritual los pastores suelen tener ahora me incluyo por un ratito por error de papeleo no pero me voy a incluir los pastores solemos tener esa manía cuando vemos a nuestros miembros las ovejas y pensamos en un mundo tan lleno de destrucción nos encanta ponerle una señal alrededor de los cuellos de las ovejas un cartelito para que las demás lean si estás usando drogas si predicás algo distinto a mi pastor si no eres heterosexual si te estás poniendo tatuaje si te viste distinto si haces chistes en las prédicas mantente alejado de esta oveja no toques cuarentena pero no es así como funciona a través de la historia la gente religiosa ha sentido atracción por la estrategia de aislarse detrás de la cortinita y ocultarse en primera clase evita a los pecadores y vive en una cuarentena religiosa la cuarentena se convierte en un invernadero para los pecados más destructivos que los que se ven en clase turista orgullo exclusivismo autojustificación el aislamiento mata el amor sofoca toda humildad compasión generosidad de espíritu y el resultado final de la estrategia del aislamiento es un nazismo disfrazado de religión buscar una limpieza étnica si no tienes higiene espiritual si viajas en clase turista y ni siquiera te atrevas a venir a usar el baño de primera clase quédate ahí atrás las personas que son diferentes los otros como decíamos el domingo pasado son vistos como inmundicia que necesitamos eliminar por eso hay tantos mensajes por ahí ya vas a arder en el infierno ya vas a apagar y Jesús aclara que él rechaza la estrategia del aislamiento Jesús no llamó a sus seguidores para que vivieran en cuarentena los llamó para hacer un hospital imagínate un hospital donde los médicos digan hoy tuve un gran día no me infecté mis pacientes están llenos de sucios gérmenes pero yo me mantuve afuera ni entré al hospital capaz que se están muriendo pero yo no toqué ninguno de ellos no me infecté gloria a Dios fue un lindo día mi amor le dice la mujer prepárame la comida ni entré al hospital porque estaba lleno de enfermos no, no hay distinción de clases para Jesús y no debería haberlo para nosotros porque Michael Jackson se fue tan desnudo como el abuelito indigente con una botella de vino barato en la mano Van Halen se fue esta semana sin nada como lo haremos cada uno de nosotros y si acaso crees que tienes un título úsalo para servir a los que crees que merecen viajar atrás consejo que no me estás pidiendo pero si me aguantaste hasta ahora te lo voy a dar quítate la túnica ceñite la toalla y ponete a lavar pies y si te cuesta hacerlo como a veces me cuesta a mí capaz porque nunca tuvimos un encuentro con nuestro Salvador y si no lo tuviste te invito a hacerlo ahora permite que Jesús entre en tu corazón dile Señor cambia mi vida transformame cámbiame renuévame hazme de nuevo como el barro en las manos del alfarero voy a orar por todos los que están del otro lado por los rotos por los que están en clase turista voy a orar para que el Señor te bendiga para que haga resplandecer su rostro sobre ti oro por el escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras oro por niños jóvenes ancianos y adultos ¿pueden sentirlo? yo me gustaría que en los últimos minutos te pongas de pie quiero que todos los que han sentido se han sentido discriminados desde el domingo pasado Dios nos viene hablando casi lo mismo está sanando a la gente que se ha sentido rara a la gente que nunca encajó dentro del estatus a la gente que se sentía fuera del establishment y decía yo no encajo yo no sé si soy diferente si Dios no me ama y encima la estructura esclesiástica te hizo sentir que estaba fuera pero el Señor con ojos nuevos este Señor este Señor que iba a las fiestas y adrede ocasionaba discusiones era un Dios que pisaba era un Señor que pisaba callos porque quería que la verdad saliera a la luz porque Él no soporta que un grano se quede detrás escondido del maquillaje Él aprieta y perdona el ejemplo hasta que la pus sale Él aprieta hasta que la pudredumbre sale porque es la única manera de limpiar una herida Jesús no pone apósitos Él no coloca curitas Él va a fondo y extirpa el cáncer quita el tumor y Él está quitando los tumores de orgullo de egolatría las cosas que han dañado el cuerpo de Cristo están saliendo y esto significa que viene un tiempo donde vamos a entender la equidad donde vamos a entender que somos iguales que Dios ama ama Argentina ama Colombia Ecuador Perú Dominicana Cuba todos Venezuela que Dios ama cada país la India África todos Dios ama a los chinos Dios ama a la China a veces uno piensa pero Dios de verdad puede amar a un país donde el murciélago que se yo Dios los ama Dios vino a dar su vida por todos nos guste o no nos guste nos caigan simpáticos o no y eso viene sobre la iglesia yo siento un nuevo tiempo un nuevo momento de unción de presencia donde Dios hará todas las cosas nuevas donde el sistema asignado de asientos se seguirá dando vuelta bendigo a los que están del otro lado a los que me escuchan por primera vez bendigo a los que se decían ateos a los católicos queridos bendigo a los que son evangélicos a los que se consideran reformados protestantes a todos Dios te bendiga Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti nos estamos yendo me encantó transmitirte lo que Dios ha puesto en mi corazón gracias soy un simple cartero que transmito lo que creo Dios me dijo que te diga me pongo como ejemplo en todo puedo hablar de todos los errores puedo criticar porque yo soy el primer autocriticado porque todo esto no es algo que vi sino algo que viví porque soy un legalista en recuperación y como legalista en recuperación te bendigo que Dios haga resplandecer otra vez su rostro sobre ti escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras nos vemos el próximo domingo en un ratito en menos de una hora ya estamos en CNN Radio AM 950 no se lo pierdan los de Argentina y todo el mundo lo puede escuchar también a través de cnnradio.com.ar hoy vamos a hablar en un ratito con Ricardo Montaner con Julián Weich no se lo pierdan en un ratito en menos de una hora que Dios te bendiga que Dios te guarde gracias por estar ahí gente nos vemos el domingo que viene los dejo con la placa no la flaca la placa final para que puedan comunicarse con nosotros chao que Dios te bendiga hasta el domingo apareciste una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh 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 eres bienvenido eres amado una y otra vez oh 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 bienvenido a River eres amado oh 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 apareciste en una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste yo en la cruz Algo tan grande no lo puedo comprender Oigo tu dulce voz diciéndome Una y otra vez Oh, eres bienvenido Eres amado Una y otra vez Oh, eres bienvenido a mí Eres amado Una y otra vez Oh, eres bienvenido Eres amado Una y otra vez Oh, eres bienvenido a mí Eres amado Vamos a adorar Vamos a adorar Todo el cielo espera Para celebrar, vamos adorar Vamos adorar, todo el cielo espera Para celebrar, vamos adorar Vamos adorar, todo el cielo espera Para celebrar, vamos adorar Vamos adorar ¡Voy a celebrar, va a celebrar! ¡Ven ahí otra vez! Oh, 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 eres bienvenido, eres amado Una y otra vez Oh, 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 bienvenido al nivel Eres amado Una y otra vez Oh, 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 eres bienvenido, eres amado Una y otra vez Oh, 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 bienvenido al nivel Eres amado Eres amado una y otra vez